El primer partido tras el clásico y el esperpento copero, es decir, la primera vez que el Bernabéu se pudo manifestar, tras estos reveses deportivos e institucionales, la grada estuvo llena de llamadas de atención, unánimes en una dirección y con división de opiniones en otra. Inspirados, motivados, dirigidos o movidos por la espontaneidad, los aficionados expresaron su descontento con el curso del equipo y los despistes de la institución sumen el último partido, aquellos 45 minutos en la luna de Villarreal, para que la próxima cita, la del domingo a las 4 de la tarde, se transforme de nuevo en otro juicio, el socio del Real Madrid, el del Peñista y el del aficionado común, sobre la marcha del equipo. La labor del técnico, el compromiso de los futbolistas y la dirección del club, será en 48 horas, a la vista y los oídos del mundo, cuando el Bernabéu decide si apretar o aflojar su enfado.